Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, del cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca, te beso la boca Te enseño con tocarte, quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, te doy uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer, ser yo el único que te debo hacer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en ti Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Yo sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores como tú la quiero así Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC, Manuel Turizo, PCO Beat, Joel, Julián Turizo, Sensei, La Industria Inc. Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, del cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Te sueño con tocarte, quitarte la ropa No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti MTC, Manuel Turizo, VCO Beat, Joel, Julián Turizo, Sensei, La Industria Inc. Voy buscando a una lady como tú la quiero así Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, del cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Te sueño con tocarte, quitarte la roca No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, te ayuno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti MTC Manuel Turizo VCO Beat Joel Julián Turizo Sensei La Industria Inc Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Voy buscando a una lady como tú la quiero así Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte Del cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca, enseño con tocarte Quitarte la ropa, no confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo PCO Beat Joel Julián Turizo Sen